Mátalo, 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 mátalo. Yo, brazo. Que es sordo. Abuela dijo que no jugará. Los corazones no tienen cara. Yo no ruedo con hipócritas. Uno, dos, tic-tac, diez, incógnitas. Me dile que después le preguntamos. Mami, ponte tú dos piezas que nos vamos. A veces caímos, pero lo logramos. Y queda un frío si llegamos, llegamos. Estamos en el lobby para retachar y dietamos. Y si yo no necesito, más la botamos. Dice que marca duro como un serio ramo. Tú no me llamas, yo te llamo, te llamo. Es que el área está prendido. Deja la presión si tu amiga se lo ha metido. Pura diversión y nos estamos buscando líos. Como a loco, su proveedor sobresalía, salía. ¿Y qué te parece si te invito? A que te alote en mi circuito. Y con el gremio yo creo que bonito. Apenas me descancha, le rompo el chiquito. Y en el culeo no se cansa. Ponte cruchante a esta red y palada. Sabes que te busco, que te pase a descansar. Es así cuando tú, muelle, canta, te ponemos. Tú bailándome, yo tocándote. Implorándome, te lo vuelvo a meter. Estoy notando que estás excitándote. Yo voy abriéndote, hoy tú va a entender. Los chicos buenos ya llegaron con meterle presión. Después de un cuatro son algo, yo pierdo la razón. Que mi pene se siente solita, falta de atención. Ponte de espalda porque el loco va a tomar. Pues ese sí se va a ser culo. Yo me voy detrás, suave. Mami, no jale el carrito pa' atrás y yo. Te pongo happy con el tafura. Por ende me vas a entregar de atrás. Vétele que después le preguntamos. Mami, ponte tus dos pies a que nos vamos. A veces caímos, pero lo logramos. Y quedan fríos y llegamos, llegamos. Estamos en el lobby, par de tachis, diagramos. Y si hay show en el sistema, la botamos. Dice que marca dura como Sergio Ramos. Tú no me llamas, yo te llamo, te llamo. Mofio Piano, Gloobar Association. Prado, Smile Beat. Con mi colega Ferrari. Dedicado para todas ustedes, señoritas. Por favor, disfruten el show. De la avenida del Plonio.